Ahora señores va a venir el tiro libre para el equipo Pata Blanca, le va a pegar Gonzalo Camargo, está cerca el hombre de la barrera que es el chino Rivero, marca el árbitro del partido que aguanta un poco porque pasa de todo en el área con el árbitro Gustavo Tejera, habla Guzmán Pereira, habla Enríguez, habla Rizzo, hablan todos en la zona de la media luna donde va a caer este centro por parte del jugador número 33, estamos hablando de Gonzalo Camargo, Camargo que le va a pegar 37 minutos de esta primera parte, se acerca Gustavo Tejera al segmento donde está Camargo, le dice venga para acá aproximadamente unos 5 o 6 metros más atrás de donde había posicionado la pelota el ex hombre de Sudamérica, todavía se demora la ejecución una eternidad porque Camargo le protesta al árbitro del partido a la posición de Rivero, todo Wonders que en este momento quiere jugar a la ley del offside, justamente lejos, sí, justamente, alejan sus posiciones del área que defiende el Nacho de Arroa Barreno, ahora aproximadamente a unos 5 metros del área se posicionan todos, va a venir el centro de Camargo, algo pasado para el segundo palo, carga Lonaide, golpe de cabeza, balón que le puede quedar al flaco Fernández, viene el flaco por arriba, está, es el gol de Plaza, gol, 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 gol. De Plaza Emilio Ceballos, en una jugada muy conversada, en un tiro libre bastante difuso, vino el centro por parte de Camargo al segundo poste, Lonaide Sousa que la colocó de golpe de cabeza para que el flaco Fernández con una vaselina preciosa, hiciera salir al Nacho de Arroa Barrera del área, y con el arco libre entró el ex hombre defensor Emilio Ceballos para que en 38 minutos, De la primera parte quiere hacer una noche buena para los Patablancas. Wander 0, plaza 1, Emilio Ceballos en la ilusión al vuelo. ¡Coloriense! Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Para que lo festeje un departamento, el oeste, el suroeste, está de festejo. Porque Ceballos por arriba fue más rápido que todos para recoger ese centro. Que para mí intentó ser un tiro al arco del flaco Fernández por encima de la humanidad de Arroa Barrena. Por arriba Ceballos, el ex defensor y progreso dice que en 38 de juego, plaza a esta altura de la noche, es campeón de la apertura. Le gana 1 a 0 a Wander. Seguinos en las redes. Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Había falta de rizo prácticamente. Se le paraba arriba Renzo López como Pérez y Amarivente. Y se viene el contragolpe. Nicolás Dible contra Darroa Barrena es el gol. Nicolás Dible contra Darroa Barrena es el gol. Se viene Dible y lo sacó a Bailar. Es el segundo campeonato. Se viene Dible. ¡Gol! 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 De plaza Nicolás Dible un contragolpe bárbaro que nació en una polémica falta que no cobró Tejera y picó solo como para irse derecho a la gloria. Nicolás Dible lo dio a Darroa Barrena y colocó el balón con el arco solo para desatar la fiesta del Oeste de la República. En 32 minutos de este segundo tiempo no le salió la marra doña Nadible. Primero en el segundo intento. Solo frente al arquero. Terminó marcando otra vez su posición en la historia grande del Pata Blanca. 32 le dije en el segundo tiempo. Wander 0, plaza 2. Nicolás Dible y un pasaporte a la eternidad Pata Blanca. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Nicolás Dible y un nombre y apellido en la historia más grande del club Plaza Colonia de Deportes. Dible que lo sacó a bailar a Ignacio de Arroa Barrena y en el mano a mano lo dejó desparramado. Le dio una segunda oportunidad al golero pero en esta no perdonó Dible la figura del partido. La figura de Plaza Colonia dice que Plaza va a ser campeón de la apertura y en 78 de juego Plaza 2, Wander 0 en Elviera. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Única. Pito el árbitro del partido, Gustavo Tejera. Llantos, emociones, el ojito de Plaza nomás. De los relatores partidarios que están cerca nuestro ha terminado el fútbol. Aquí en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Rodillas al suelo por parte de algunos jugadores que no lo pueden creer. Los abrazos que se juntan en la zona central del campo de juego. Plaza es campeón del torneo apertura 2021. El pata blanca vuelve a sacudir la historia grande del fútbol uruguayo. El equipo de Espinel vuelve a sorprender y vuelve a hacer historia en la primera división del fútbol uruguayo. Y el dale campeón del blanco y verde que empieza justamente a tomar el color de la noche. Aquí en el prado de la capital, el dale campeón que empieza a rugir entre todos los futbolistas que están celebrando el campeonato del equipo pata blanca. Entre los dirigentes que lloran y que miran al cielo. También allí en la tribuna, Obdulio Varela. Y en un departamento que tendrá una noche de domingo larga. La plaza con una jornada que no voy a decir, no voy a ocultar que ha sido absolutamente polémica con el arbitraje esta noche de Gustavo Tejera. Y con el trabajo sobre todo de Nicolás Tarán. Pero que no le quita ni medio ápice de mérito al mejor equipo del campeonato que ha sido el dirigido por Eduardo Espinel. Un técnico que agarró a plaza peleando el descenso en el campeonato clausura. Que hizo un gran remate de campeonato uruguayo 2020 y que arranca el 2021 metiéndose en la pelea para definir lo que será el campeón de esta temporada. Brindamos un adelanto para de por qué esta noche plaza es el justo campeón. Porque fue un equipo y eso es lo que destaca a plaza de los demás. Jugó como tal, comprometido con la causa, sabiendo lo que predicaba Eduardo Espinel. Sabiendo que no era imposible soñar con un torneo porque lo había conseguido en el año 2016. Porque podía repetirlo, porque se reforzó para eso. Porque trajo los hombres indicados para coronarse como campeón. O por lo menos para ser un animador del torneo. Porque trajo un golerazo como Santiago Mele. Porque tiene a Rizzo en la saga. Porque trajo al Chengi Olivera y lo pudo potenciar para complementar muy bien esa pareja de zaguero. Porque Camargo volvió a jugar en Plaza Colonia después de haber pasado por sus formativas. Y se afianció en el lateral izquierdo. Porque Ceballos fue un gran lateral derecho, un carrilero por ese sector. Porque Dible parece potenciarse con Eduardo Espinel. Porque Diogo de Oliveira pudo mostrar mucho mayor nivel que en la temporada anterior. Y fue el socio ideal para el once de plaza que hoy fue la figura. Que en el Evie era porque Leonay Sousa ha sido uno de los mejores volantes que mostró la temporada pasada. Y lo ratifica en esta temporada 2021. Y Plaza es eso. Uno no puede quedarse con un solo futbolista. Es un equipazo. Y como equipo hoy es el justo campeón que tiene la apertura.